Y en Barranquilla, la llanta de un tracto camión se soltó y golpeó a una niña y a un niño que jugaban en la calle. Desafortunadamente, la menor de edad falleció debido a la fuerza del impacto. Así quedó este camión cuando habitantes del sector de la bendición de Dios lo vandalizaron y desvalijaron cuando se enteraron que una de sus llantas se salió del eje y golpeó a dos niños. La niña falleció ante el fuerte impacto que recibió. Las autoridades detuvieron el conductor mientras investigan el grado de responsabilidad y a la vez recomendaron a los propietarios de vehículos que les hagan las revisiones técnico-mecánicas para que este tipo de accidentes no se registren. En el sector de la bendición de Dios se presentó un lamentable hecho donde un vehículo o tracto camión pierde una de sus llantas en movimiento y esta impacta a dos menores que se encontraban afuera de su residencia. Lastimosamente, uno de ellos pierde la vida y el otro está siendo atendido en un centro asistencial. El conductor de este vehículo fue puesto a disposición de autoridad judicial competente. Invitamos a todos los conductores a que hagan una revisión mecánica de sus vehículos antes de iniciar cualquier desplazamiento y con esto evitar que se vuelvan a presentar estos hechos.